Una tarde navideña, entre bailes, cantos y música. Así fue la incendida del árbol de Navidad bajo la cúpula de la Plaza Central de Alta Plaza Mall. Familias y niños de todas las edades compartieron durante el mágico espectáculo con interpretaciones musicales en vivo, danzas y la aparición de Santa Claus por las alturas. Vive momentos mágicos con la dulce Navidad de Alta Plaza Mall.